Hoy les traemos noticias que vienen desde Estados Unidos. Estados Unidos advierte a Rusia que el mundo estará atento de la conducta de sus tropas en Kazajistán. Anthony Blaine reiteró el total respaldo de Estados Unidos a las instituciones constitucionalmente establecidas y a las libertades de prensa y abogó por el respeto de los derechos y la resolución concertada de la crisis. Estados Unidos advirtió a las tropas rusas desplegadas en Kazajistán que no intenten tomar el control de las instituciones de esta antigua república soviética, asegurando que el mundo estará atento ante posibles violaciones de derechos humanos. Estados Unidos y francamente el mundo estará atento a cualquier violación de derechos humanos. También estaremos vigilantes de cualquier acción que pueda llevar a cabo a la toma de las instituciones del país, dijo el Departamento de Estado. El vocero también reiteró que dejará al gobierno de Kazajistán explicar los motivos de la invitación al Tratado de Seguridad Colectivo dirigido por Rusia. El jefe actual de este grupo, el primer ministro armenio, Nikol, manifestó que dicha alianza respondía a una solicitud debido a interferencias externas. Esperemos que el gobierno de Kazajistán pronto sea capaz de resolver los problemas, que son fundamentalmente de naturaleza económica y política, dijo Anthony Blaine. A la vez reiteró que Estados Unidos es un aliado de la nación centroasiática. El secretario de Estado, Anthony Blaine, también hizo un llamado a su homólogo, Muqtar Cleuverdi, para apoyar una solución pacífica y el respeto a las libertades de los medios de comunicación. Blaine reiteró el total respaldo de Estados Unidos a las instituciones constitucionalmente establecidas y a las libertades de prensa. Y abogó por el respeto de los derechos y la resolución concertada de la crisis. El portavoz concluyó discutiendo las preocupaciones de Estados Unidos sobre los movimientos de las tropas rusas, cerca a otra de las antiguas repúblicas soviéticas, a Ucrania. De acuerdo con la información que te presentamos, ¿qué opinas? No olvides de suscribirte al canal y dejar tu comentario para debatir la noticia. Gracias.